Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a empezar con una sección que es por la que soléis preguntar la mayoría de vosotros y es la parte de programación visual. Vamos a empezar a diseñar y programar nuestras ventanas para nuestro sistema operativo y así poder interactuar a través de ella dejando a un lado ya la terminal. Para ello vamos a al explorador dentro de nuestro editor, creamos un nuevo archivo, vamos a llamarle ventana.pi y lo primero que vamos a hacer es importar la librería TechInter. TechInter viene directamente con Python y es la que vamos a usar en este curso. Para importarlo, como hemos visto en vídeos anteriores, en este caso no hay que instalar nada y simplemente indicamos que de la librería TechInter, vamos a importarlo, en este caso todo, por eso ponemos el asterisco. Una vez importado, vamos a crear ventana y va a ser igual a tk con paréntesis. Le vamos a dar un título, ventana.title, ponemos aquí mi primera ventana con Python. Y esto es muy importante. Sin esto, ahora probaremos con esto y sin esto. Esto hay que ponerlo al final. Y lo que hace, como veis aquí que está diciendo el loop, es como un bucle en el que está continuamente haciendo esto, actualizando lo que es la ventana. Esto realmente es para que la ventana esté siempre pendiente de la interacción del usuario, si pinchamos, escribimos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no pusiéramos esto, no veríamos nada. Vamos a ejecutarlo con y sin esa sentencia y vamos a ver el resultado. Ejecutamos archivo. Aquí tenemos nuestra primera ventana. Una ventana sencilla, ahora mismo no tiene nada. Y en breve le iremos añadiendo componentes. Voy a eliminar esto con un comentario para que vea qué es lo que ocurre. Ejecutamos otra vez. Y no nos aparece nada. Como verás, es una parte bastante importante que no debemos de olvidar. Si la olvidamos no se mostraría. Vale. Una vez que tenemos ya la base que es esto para crear una ventana con su título, voy a cerrar aquí y voy a aumentar el tamaño de la letra para que se vea mejor. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues podemos añadir aquí que la ventana se pueda redimensionar. aquí podemos poner aquí podemos poner y aquí false e ir jugando con ello. Vamos a ver le hemos puesto le hemos puesto false al vertical como vemos no deja en vertical y si deja en horizontal vamos a cambiarlo podemos poner los dos false falso los dos true ya depende de lo que queramos hacer ahora por ejemplo no deja en horizontal y si deja en vertical ponemos los dos a true y ahora vamos a añadirle un icono como verás ahora mismo tenemos aquí un icono que pone por omisión vamos a ver cómo cambiar ese icono lo que he hecho es guardar aquí un archivo que se llama icono icono .ico si quieres generar alguno puedes venirte a esta web iconfinder.com y podrás encontrar numerosos iconos en mi caso yo he cogido este de aquí pero hay de muchas cosas por ejemplo vamos a poner windows y aquí tenemos numerosos iconos de lo que se nos ocurra vuelvo a nuestro editor y vamos a cambiar el icono para ello vamos a poner ventana punto icon bitmap icono .ico creo que le puse ese nombre si ejecutamos y como vemos ya ha desaparecido el icono que tenemos que teníamos por omisión cierro la ventana y vamos a seguir viendo más configuraciones básicas para nuestra ventana otra cosa que podríamos hacer esto lo voy a comentar en principio podríamos ponerle las dimensiones a la ventana ventana punto geometry y aquí le ponemos por ejemplo 640 por 360 observa que lo que he puesto aquí es una x y todo esto va encerrado entre comillas como si fuera un string con los dos valores ancho y alto vamos a ver como queda ejecutamos en terminal o sea el archivo y aquí tenemos ahora ya sale como salía antes que salía así sino que ya está tomando la dimensión que le hemos puesto que más podemos hacer podemos ponerle un color de fondo vamos a poner un color llamativo ventana punto config y le ponemos aquí background vg igual y vamos a poner rojo ejecutamos y aquí tenemos color de fondo rojo vamos a poner también dentro de esta ventana un frame que es donde alojaremos después todos los componentes para ello ponemos frame sería como digamos el lienzo donde vamos a dibujar después frame ahora con mayúscula la primera frame.pack para empaquetarlo dentro de la ventana vamos a ponerle un color para que veamos donde está el frame y donde la ventana frame sería config igual que hicimos con la ventana y ponemos bg yellow vamos a ejecutar vamos a ejecutar la dimensión de la ventana porque la ventana va a salir con las dimensiones del frame que tiene interior ahora ahora se está ajustando al frame que habría que ponerle una dimensión vamos a poner config también y le vamos a dar un width de 6.40 y un height que sería el alto de 3.50 ejecutamos vale vale he puesto mal el width ahora sí ejecutamos vale ya tenemos el frame y si aumentamos vemos que aparece la parte de la ventana ahora sí le hemos dado un tamaño al frame con lo cual la ventana se inicia así al tamaño del frame pero si aumentamos se queda el frame en su tamaño la ventana va aumentando y ya aparece el color que le dimos a la ventana para diferenciar una cosa de la otra que más podemos hacer pues el frame lo podemos colocar donde pone pack podemos poner side igual left aquí podemos poner left, top right y botón vamos a poner left left ejecutamos y como vemos ahora se queda en esta parte antes lo teníamos arriba y ahora se nos marca en la parte izquierda vamos a poner ahora derecha voy a ampliar para ver y ya vemos aquí que ha cambiado y se ha ido a la derecha podemos ponerle también aquí otra propiedad anchor y aquí una n de norte vamos a ver qué es lo que ocurre y como vemos ha cambiado también un poco y se ha posicionado a la derecha a la derecha y el anchor ha hecho que se ponga en la parte de arriba de la derecha norte vamos a poner aquí en vez de norte sur ejecutamos ampliamos y vemos como ahora se ha situado a la derecha y al sur hasta aquí el vídeo de hoy en el que hemos visto nuestra primera introducción a las ventanas con python en los siguientes vídeos ya veremos cómo poner etiquetas y solicitar datos al usuario y manejar botones espero sea útil no olvidéis practicar y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias vamos a ver 4 5 5 5 6 7 8 9 8 Gracias por ver el video.